Cuando se habla de Chalatenango, uno de los departamentos más grandes de El Salvador, con un poquito más de 2.000 kilómetros cuadrados, normalmente se habla de naturaleza exuberante, con bellos bosques y ríos que serpentean, perdiéndose en el horizonte. Y es que este departamento, al norte de la capital de El Salvador, recoge una de las bellezas naturales más profundas de esta tierra. Pero no se puede hablar de Chalatenango y su belleza sin tener en cuenta su historia, y es ahí precisamente donde radica una hermosura más sublime y a la vez desgarradora, que cautiva, apasiona y despierta aún más el deseo de conocerla. Soy Wilmer Franco y les invito en este video a conocer un poco más sobre este hermosísimo departamento, y a descubrir en su memoria histórica aquellos pasajes de la vida de estos pueblos que es prohibido olvidar. Viajaremos al pintoresco pueblo de Arcatao, a 32 kilómetros al este de la ciudad de Chalatenango, cabecera del departamento, y a 135 kilómetros de San Salvador. Para llegar al pueblo tuvimos que tomar la carretera longitudinal del norte, pasar por Guarjila, cantón de la cabecera del departamento, y tomar el desvío que conduce a nuestro destino. En el recorrido, antes pasamos por la comunidad Ellacuría, perteneciente siempre al municipio de Chalatenango, asentamiento de repobladores que decidieron llamarla así en memoria, del sacerdote jesuita de la UCA, Ignacio Ellacuría, asesinado junto a sus compañeros, durante la ofensiva de los 89. Pasamos también el cantón Las Limas, ya dentro del municipio de San José de las Flores. San José de las Flores, bello e histórico lugar, del que ya hablaremos más adelante, para contar su historia. Seguimos en la carretera topándonos con paisajes exuberantes en pleno verano salvadoreño, con montañas pintadas de verde, pero donde predomina el amarillo, producto de la poca o casi nula lluvia en esta temporada. Entre Las Flores y Nueva Trinidad, dos municipios con una gran historia de sobrevivencia, nos encontramos el hermoso río Zumpul, cuyas aguas cambiaron de color al impregnarse de sangre de cientos de personas que fueron masacradas durante el conflicto armado. En nuestra ruta hacia Arcatao, pasamos este histórico lugar, el Zapote, cantón de Nueva Trinidad, donde nace esta historia, y que más adelante retomaremos. Por el momento, seguimos en nuestra ruta, ya que está cerca nuestro destino. ¡Suscríbete al canal! Nos encontramos a la entrada de uno de los lugares más emblemáticos de Arcatao, la famosa colonia Jesús Rojas, justo después del arco que da la bienvenida al pueblo. ¿Usted es originaria de Arcatao? Sí, antes sí vivíamos en un cantón, de verdad, pero ahora no estamos en el castro. Era una colonia Jesús Rojas. Ah, la colonia Jesús Rojas. Sí. Cuénteme un poco, antes de fundarse la colonia Jesús Rojas, ¿qué era ese sector, toda esa zona? ¿Cómo fue que nació la colonia Jesús Rojas? Pues la colonia Jesús Rojas, antes, eran unos potreros. Bueno, este, ya con el conflicto armado que hubo y la repoblación de aquí del Catano, este, hubo un proyecto de la parroquia y así fue como se formó esa colonia, porque los que estábamos aquí no teníamos casa, veníamos del monte. La colonia Jesús Rojas ha traído a muchas familias que en el pasado carecían de un techo, una vivienda y un terreno propio, la oportunidad de tener un hogar digno. Este, ahora, este, vivimos en una casa digna, y antes, pues, uno no puede negar cómo vivió antes y ahora, y entonces vivimos unas casitas humildes antes de la guerra, y ahora vivimos en una casita de adobe, que es más digna, ¿verdad? Y no teníamos luz, no teníamos agua, entonces, y el agua, una quebrada, entonces, no vivíamos dignamente, y que la lucha por eso fue. Es común ver a padres y madres con sus hijos disfrutar de este pequeño parque. Frente a él, una pequeña ermita, donde se oficia la misa, pero que también sirve para las reuniones de sus comunidades. Ahora se proyectan con negocios, emprendedores, talleres, y lo que ayer fueron terrenos inhóspitos, donde se libraban cruentas batallas, ahora es un lugar pacífico, donde corren y disfrutan muchos niños y niñas, los nuevos aires de libertad. Hola, cuéntame, ¿cómo te llamas? Félix Armando. Félix? Félix, ¿dónde vives tú? En las colonias rucas. Dime, ¿qué haces en tu casa? ¿Qué cosas haces en tu casa? ¿Estudias? Hacer tareas, barrer, trapear, la baloncada. ¿Y qué están haciendo los niños allá abajo? Allá, acá. ¿Qué están? ¡Vaya, chicas, barrer! ¡Dani! ¡Dani! Hola, Dani, ¿estás pescando? Sí. ¿Y qué estás pescando? ¿Qué estás agarrando? ¿Estás listo? ¡Ay, chicas! ¿Por qué tu nombre Jesús Roja? Bueno, eso surgió porque, este, una porque era por parte de la parroquia del proyecto y el otro porque, como es la congregación textuita y el, 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 la colonia llevaba Jesús Roja porque era un compañero que luchó. Y también era, este, había sido un seminarista, él, este, y era del, de la congregación jesuita. Entonces, este, fue un luchador por el mismo pueblo y, pues, de hecho, nosotros lo gustó ponerle ese nombre. Dicen que las leyendas se forjan en el sacrificio como la espada se forma en el fuego. Pero, ¿quién fue Jesús Rojas? ¿Por qué esta colonia, la entrada de Arcatao, lleva su nombre? Antonio Cardenal, conocido durante el conflicto armado como Comandante Jesús Rojas. Le decían Chuzón. De origen nicaragüense, Cardenal fue un seminarista jesuita que, alumbrado por el Concilio Vaticano II de Medellín, y su tío, el poeta Ernesto Cardenal, decidió, desde 1973, recorrer los polvosos caserillos de Aguilares, el Paísnal y Guazapa, abriendo brecha en los zarzales a la lucha popular armada, hasta llegar a ser miembro del Comité Central y de la Comisión Política de las FPL. Me encantó, cuando yo lo conocí, él llegó a visitar a un hospital que nosotros teníamos en San Juan. Él llegó y empezó a saludar a todos los heridos. Era un hospital de la retaguardia que nosotros teníamos hasta 100 heridos. Ahí estaba Victoria como médica, ¿verdad? Y todos los fracturados iban para ahí. Él llegó, empezó a saludar uno por uno a los heridos. Les daba un golpecito, ya te vas a recuperar. Entonces, yo no lo conocía. Solo nos dijeron, viene una persona importante, Jesús Rojas. Y nosotros dijimos, ¿quién es Jesús Rojas? La verdad, no sabíamos. Cuando vimos entrar al hombre alto, muy agradable, realmente carismático, saludando, se sentaba. Después se sentó con todas las sanitarias, nosotros todas éramos jóvenes. Empezó a hablar, nos contaba chistes, escribía unos poemas muy bellos. Fue uno de los primeros en llegar a colaborar con la pastoral del padre Rutilio Grande. Pero la crudeza de la realidad que vivían los salvadoreños en aquel momento le hizo tomar una decisión determinante en su vida. Luchar por su pueblo sufrido desde las trincheras de la guerrilla. Fui sanitaria y en ese marco conocí a Jesús Rojas. O sea, yo no era ninguna jefatura, ¿verdad? Y por eso me impactó más, porque primero una persona muy capaz, eso era indiscutible, una persona que escuchaba. Cuando usted quería hablar con él, algo personal, usted lo podía hacer, él lo escuchaba, le daba consejos y le ayudaba. Es hasta finales de 1974 que Chuzón decide integrarse a la secreta fila de las FPL. Lógicamente, previa discusión con sus rigorosos argumentos jesuíticos, teniendo al frente la quemante realidad de los trabajadores agrícolas. La colonia Jesús Rojas conmemora desde su nacimiento la gesta heroica de quien para esas comunidades decidió servirle a Jesús muriendo por su pueblo. Pero esa será otra historia que desde nuestro canal estaremos en la disposición de contarles a quienes la quieran escuchar. Hay que recordar que la belleza de un pueblo se mide por su enorme riqueza natural, por sus montañas, sus ríos y sus lagos. Pero la grandeza de su pueblo solo se puede medir por su historia. Es su memoria la que mantiene viva a sus hijos, a sus mártires, a sus héroes. Suscríbase a nuestro canal de YouTube y conozca más profundamente a El Salvador desde sus venas abiertas, desde su corazón guerrero y valiente.